¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy tengo un día menos de vida. Soy Fernando Schulte, bienvenidos a Sinfilias de Euforias. La verdad es que he pasado los últimos 40 años haciendo análisis político, además de mis actividades empresariales o sociales, o en la vida pública, pero alrededor de 40 años haciendo crítica política, análisis político, y me parece tan banal, me parece que cada día tengo menos interés, cada día tiene menos credibilidad la política y los políticos, cuando debería ser la gestora, la gran gestora social, que, bueno, pues empiezo a decidir, y ojalá me ayuden ustedes a hacerlo, el cambiar un poco la tónica, o mucho, la tónica, a estas cápsulas. Hoy quisiera, por ejemplo, hablar de la muerte. Sí, efectivamente, hoy tengo un día menos de vida, y estoy muy consciente todos los días de mi mortalidad, yo creo que eso me ha hecho vivir la vida con pasión. Con pasión, a veces con ganas de hacer las cosas, y a veces también hasta con enojo, ¿no?, cuando, por ejemplo, cuando fui perseguido, política y judicialmente, ¿no?, prófugo de la injusticia mexicana, como lo he señalado. En fin, la muerte es algo en lo que pienso todos los días, y me parece muy interesante, el día que yo muera, no voy a ser Fernando Schulte, ese día no voy a tener hijos, no voy a tener amigos, no voy a respirar, no voy a sentir calor, no voy a pensar, a lo mejor no siento nada. Y es maravilloso el prepararse para la muerte. ¿Y cómo prepararse para la muerte? Bueno, yo creo que tomando conciencia todos los días y tratando de tener una vida plena, por un lado. Y por otro lado, también la meditación diaria es muy útil, el tomar conciencia de la respiración, después dejar de estar conscientes de ella, y poder viajar a través de lo que la no mente vaya presentando, el no pensamiento vaya presentando. No es fácil, pero es muy atractivo. En fin, díganme ustedes si cambiamos la tónica de estas cápsulas y asimismo de las entrevistas. Es cuanto, muchas gracias, y ojalá se suscriban a nuestro canal. Necesitamos suscriptores. Muchas gracias.